Que después de casi media hora, si no más, esperando, me llega una ambulancia y no llevan ni botiquín dentro de la ambulancia. A los 10 minutos, 12 minutos, me llega otra ambulancia y digo, bueno, esta será la ambulancia, evidentemente, que habrán mandado el 071. ¿Qué es la sorpresa? Que se van otros dos operarios con más de lo mismo. Más de 45, 50 minutos aparece la ambulancia que corresponde. Entonces yo lo que quiero hacer es un llamamiento, voy a hablar con el abogado a ver lo que podemos hacer porque no quiero que vuelvan a suceder estas cosas.